La situación de riesgo esta tarde, al menos una persona lesionada por los proyectiles que dispara algún arma de fuego. Tenemos dos calles con presencia policial. Allí estamos viendo personal de la Guardia Nacional custodiando ahí un vehículo. Y bueno, la persona parece que ya fue trasladada al hospital a recibir la atención médica necesaria. Por acá vemos presencia de las otras corporaciones, como lo que es la Policía de Investigación de la Fiscalía. Pues esto es prácticamente lo que se reporta aquí en la zona norte de Fresnillo, Zacatecas, donde las situaciones de riesgo ya inician a esta hora de la tarde. El reporte es de una persona afectada por los proyectiles que disparó algún arma de fuego. Hasta ahorita no se reporta otra situación. Estamos viendo que está llegando más personal de la policía municipal. Y pues vaya situaciones, ya sabe que la violencia no cesa ni cesará aquí en nuestro municipio. Eso es lo que tenemos acá en la zona norte. El reporte era de la Chinameca y Labran Lincoln, en esta zona de Fresnillo, Zacatecas, que bueno, pues es como parte de la zona norte de aquí del Mineral. Ahí estamos viendo los oficiales que están arribando aquí a estas calles. Pues no sabemos si posiblemente solo sea para los datos, porque la persona al parecer ya fue trasladada a recibir la atención médica necesaria. No tenemos reporte de que haya fallecido. Vamos a hacer un acercamiento, vamos a hacer un monitoreo ahí, para ver si no localizamos algún cuerpo por ahí tirado. Mira, ahí es donde se concentran la mayor parte de las autoridades. Pues así las cosas por acá en esta zona. Ya vemos aquí unas patrullas atravesadas. Del lado sur tenemos una unidad de la policía preventiva. Del otro lado tenemos una unidad de la policía estatal. Es raro que bloqueen la calle. Sí, posiblemente estaríamos hablando de algún deceso, no sé. No tenemos a la vista algún cuerpo. Solamente la movilización de los oficiales. Vamos a mantenernos al pendiente a ver qué es lo que sigue. Gracias.